La Unión Europea lamenta la decisión de Ucrania que prefiere acercarse a Rusia y a su unión aduanera y no a Europa y firmar el tratado de asociación. Pero la Unión Europea deja la puerta abierta con la esperanza de que en el futuro pueda recuperar la influencia de Ucrania. Lo ha explicado la portavoz de la Comisión Europea. Es algo decepcionante, pero seguimos creyendo que el futuro de Ucrania pasa por una estrecha relación con la Unión Europea. En cuanto a la presión de Rusia, nosotros hemos dejado muy claro que creemos en el derecho de cada país para elegir y definir libremente qué tipo de relaciones quiere tener. Tras la decisión de Ucrania a protestas en Kiev y en otras ciudades del país, el presidente de Rusia cree que Europa y no Moscú ha sido la que ha presionado y que incluso es la responsable de las manifestaciones. Hemos escuchado las amenazas que nuestros socios europeos han hecho a Ucrania y hasta han fomentado las protestas masivas. Eso se llama presión y chantaje. Pertenecer a la unión aduanera liderada por Rusia y firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea son incompatibles. Lo podríamos comparar con una apisonadora, ha dicho el embajador de Rusia ante la Unión Europea. La Unión Europea estaba dando órdenes a Ucrania sobre lo que tenía que hacer, las leyes que tenía que aprobar, las reformas y a quién dejar en libertad. Europa nunca ofreció a Ucrania ni a ningún miembro de la asociación oriental ser miembro de pleno derecho. Y ahora Ucrania puede formar parte de la unión aduanera. No propone de pleno Desayunio, no la diputada de la asociación oriental a Ucrania. La Universidad de San José Antonio Pallecito tiene un gobierno que está haciendo. ¿S Promón de la asociación oriental a un grupo de presiones documentales? Nuestro. Los modelos de la asociación oriental a un grupo de presiones.